Música Arranca el primer round entre Oscar Puya Carranza que viste pataloncillo azul Y Javier González que está debutando en la jaula de NFC con pantaloncillos negros Javier González con un background de lucha No hay que subestimar a este peleador que está debutando Javier González Porque tiene un background extenso en lucha Viene de Jaguar Fighting for George en Ginotepe Y en Ginotepe en buena lucha Por eso le está costando al Puya Carranza derribarlo Aquí en el clincha, aquí gran conexión por parte del Puya Carranza con esa rodilla Un rodillazo mortífero al área abdominal Y aquí el Puya tomando control en el asunto con su golpeo El Puya que en NFC 40 en la velada anterior le ganó a Mario Alexander Morales En el primer round por TKO Y aquí quiere conseguir otra victoria rápida Pero Javier apenas está calentando Apenas está calentando Javier González Está calentando motores Es un chaval que se ve que aguanta Esta es la segunda pelea de NFC 41 La pelea amateur de 3 rounds señores En 155 libras Y aquí, aquí está controlando contra la malla Javier González y lo tiene de una guillotina Veremos si el Jiu Jitsu que tiene Puya Carranza le funciona El Team Bichau se caracteriza por tener un Jiu Jitsu bien pulido Ahora en el clinch contra la malla Poniendo toda la presión Javier González A Oscar Puya Carranza Son 3 minutos señores En este primer round Cada round son 3 minutos en las peleas Amateur está escuchando muy de cerca Oscar Puya Carranza a su esquina En su esquina está Jesse Zimmerman Que más adelante va a estar peleando También está el maestro en Brasil En Jiu Jitsu, Rodrigo Santos Bichau Y aquí Se va al piso la pelea Está tratando de tener guardia completa Puya Carranza Pero siempre controlando el cuello Tratando de controlar a Javier González En ese piso que tiene En ese ground game de Puya Carranza Ahora Javier González Desde esa posición Castigando Con lo que puede A Oscar Puya Carranza Castigando en el área De las costillas Castigando también En su rostro Poniendo incómodo A Oscar Puya Carranza Que a pesar de estar En la guardia Completa Pues se siente incómodo Muchas veces Muchas veces A los Jiu Jitsu Les gusta estar En esta posición Porque se siente más cómodo Pero en esta ocasión Oscar Puya Carranza No logra sacar una transición Y moverse rápido También el peso Tiene mucho que ver Finaliza el primer round Y finaliza el primer round Un round Hasta Mi parecer Muy bueno Muy bueno El primer round Probándose un poco Cada uno De lo que traían Se van a sus debidas Esquinas Señores Esta es Esta es la primera pelea De Javier González Ahí vemos A Howard Fighting for George Que está Andrés Poica Berroterán Andrés Poica Berroterán Que ha peleado aquí en NFC Y aquí vemos la esquina De Puya Carranza También está Milton Ahí El entrenador Y en la esquina De Oscar Puya Carranza Vemos a Jurgel González A Rodrigo Santos Pichao Vámonos al segundo asalto Señoras y señores Recuerden que esta Velada de NFC 41 Es cero miedo Así se titula Cero miedo Y aquí Oscar Puya Carranza No trae miedo Javier González no trae miedo, vamos al segundo round al segundo asalto y veremos que proponen estos peleadores amateur en la 155 Libra el primer round se lo daremos a mi parecer a Oscar Puyacarranza por las conexiones que hizo en el combate de pie Javier González con un rostro un poco como pareciera que está tímido pero nada que ver, viene con todo viene con todo señores vemos como le responde Oscar Puyacarranza con una combinación y una patada, un poco un poco desordenado también Javier González a la hora de estar en su striking y otra vez lo lleva al piso aplicando una guillotina y tratándola de proponer algún tipo de sumisión pero no hay nada ahí señores, aquí no hay nada Javier González el que está tratando de aplicar una guillotina a Oscar Puyacarranza Oscar Puyacarranza que viene del Team Villao, tiene que buscar como escapar ahí en el primer round pudimos ver esta misma posición y ahora en el segundo vamos a esta misma posición tiene que proponer algo ahí Javier González y busca como montarlo Oscar Puyacarranza aquí tenemos Armando Mendoza, ¿cómo está Armando? en cero miedo en cero miedo NFC 41 Victoria sorprendentemente sorprendentemente refrescante así agradecemos a todos nuestros patrocinadores que pueden brindar esta velada espectacular NFC Nicaragua Fighting Championship ha llegado 41 veladas Armando Mendoza una de las promotoras más longevas en las artes marciales mixta en el país para tener 41 veladas no es cualquiera en la jaula más grande del país NFC Nicaragua Fighting Championship aplicada la situación por parte de Javier González el representante de la escuela de Howard Fighting for Judge del sector de Ginotepe el sector de Ginotepe que pare los mejores luchadores olímpicos dice que en Ginotepe está la mejor lucha Armando Mendoza así es fue excelente Christopher Reyes claro también Santiago Hernández también la selección la mayoría casi el 50-60% de la selección de lucha que estuvo un gran papel en los Juegos Centroamericanos aplicando el Ground and Pound el Puyo Carranza se ha estacionado el combate monótono cuando se va desarrollando el asalto que le tome la espalda ahora revertir la posición Javier González que buen movimiento que buen movimiento está poniendo el Ground and Pound Eduardo sí pero ahí lo está controlando muy bien Oscar Puyo Carranza le está quitando la opción de castigarlo con los brazos le tiene tomado el brazo derecho otra vez otra vez buscando Javier González la guillotina pero ahí no la aplica bien la está aplicando de una forma solo para controlar pero no para someter ahí pegando Javier González tratando de conectar a Oscar Puyo Carranza y esta pelea ha salido ha salido buena Armando Mendoza allá van dos rounds y Javier González que está debutando en la jaula más explosiva de Nicaragua de la arte marcial le está dando una guerra a Oscar Puyo Carranza le reclama el equipo a Javier González que tuvo que aplicar el Ground and Pound pero impidió la manera en como contrarrestó el Puyo Carranza cuando se han desarrollado dos asaltos en NFC 41 cero miedo ahí vemos la esquina de cada peleador ahí se ve un poco degastado cada uno de los dos peleadores se ven degastados su rostro pero escuchando muy atento Oscar Puyo Carranza todavía se ve en sí Jürgen González diciéndole qué hacer dándole orientaciones a Oscar Puyo Carranza que lleva una pelea y en esa pelea la ganó en NFC 40 al ceder en la posición contrarrestó se puede observar vemos las mejores imágenes del segundo round donde Javier González trataba de controlar trataba de aplicar una guillotina pero realmente no se pudo el brazo no estaba y lo estaba tomando pierna izquierda a Javier González sí así es el brazo pero el brazo de Javier González no estaba metido bien en la manzanita en la manzanita lo sujetó en todo momento para evitar así es para aplicar una buena guillotina hay que poner el brazo el antebrazo en la manzanita y lograr asfixiar y aquí viene vamos al tercer round Armando Mendoza un buen intercambio al comienzo de este tercer y último round después de tener dos rounds en el piso ahora vamos al combate de pie los dos tratando de conectarse lo conectó con ese upper con mano izquierda mucha presión ejerce Javier González con ese background de lucha mucha presión ejerce Javier González cada vez que está en el clinch logra tener control logra dominar a Oscar Poya Carranza oye Javier González proponiendo ahí una una variante en su striking y otra vez tratando de controlar y buscando cambiando de nivel buscando el derribo que buen derribo un derribo que también Oscar Poya Carranza lo dejó hacer porque se se puso en la guardia completa ahora es que la gracia idea lo que ha destacado en el desarrollo de lo que han sido estos tres de ese salto por parte de Javier González Eduardo así es ha sido una pelea que Javier González está debutando y se demuestra que en su debut tiene muchos recursos como peleador de artes marciales mixtas en ciertos tramos logra contrarrestar no le permite el desarrollo en este instante del ground and pound a Javier González y es el reclamo que le hace en la esquina a Javier González Puya Carranza evitando a toda costa cuidado le toma la espalda no ha podido hacer las conexiones para mermar al Puya Carranza Javier González el Puya Carranza el Puya Carranza que sin duda alguna tiene un jiu-jitsu pulido con el maestro brasileño con cinta negra Rodrigo Santos Pichao pero ha dominado completamente la lucha aquí sobre el jiu-jitsu apenas lo logra conectar le saca el máximo provecho en la posición Javier González en el 41 cero miedo esta es la segunda pelea del Puya Carranza en la jaula más explosiva de Nicaragua de las artes marciales mixtas la primera ocasión ya lo he comentado fue en NFC 40 en zona de guerra cuando le ganó Mario Alexander Morales en el primer round y aquí le está costando a Oscar Puya Carranza sacar el resultado está en la montada González González castigando y no se deja no se deja quitar de la humanidad no se deja quitar de la montada siempre estuvo en la montada castigando se siente complacido por haber concluido el combate Puya Carranza pero creo que en cuanto a lo que mostró Javier González creo que en su inicio puede ser con pelea ganada es lo que considera Eduardo González creo que si Javier González demostró más recursos demostró tener más control a la hora del clinch demostró también tener buenos derribos y yo no tengo la última palabra lo tienen los jueces pero fue una pelea que para mí la veo ganar a Javier González veremos que determina los jueces Oscar Puya Carranza no fue su noche no estuvo certero en esos golpes en el primer round pude ver un buen rodillazo en la parte abdominal le conectó a Javier González Oscar Puya Carranza tal vez no está en las mejores imágenes para ver cómo estuvo este segundo combate de la velada NFC 41 cero miedo estar tratando de unir criterios los jueces que llevaron la puntuación en el combate el hecho de que esté experimentando incursionando en la disciplina de las MMA Javier González fue lo que impidió que tomase confianza cuando tuvo que aprovechar esos espacios en donde tuvo la posición y favorecía completamente al Puya Carranza Eduardo González así de siempre las veces que se fueron al piso el Puya estuvo en la guardia pero en la guardia estuvo controlando pero de una u otra forma se le escapaba Javier González y Javier González siempre estuvo castigando y pudimos ver que hasta le reventó un poco la boca conectaba conectaba hasta sangró al final del tercer round Oscar Puya Carranza confía Villao confía Villao en que su pupilo se adjudicará el combate así es vamos a escuchar el fallo de los jueces por medio del anunciador representando a Javier 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 González